Menores del Club de Niños de la Municipalidad de Punta Arenas iniciaron sus festejos en el marco del aniversario patrio con un taller de juegos y comida típica en las instalaciones de la Unidad de Infancia y Juventud dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La jornada de festejos partió con una presentación del grupo folclórico Espuelas y Codirón, quienes hicieron bailar a todos los asistentes al ritmo de los tradicionales pies de cueca, para luego pasar a una instancia de juegos típicos donde los pequeños, miembros de este club, participaron de carreras de saco y a tres pies, derribo de tarros, armado de anticuchos, entre otras entretenidas actividades. Priscila Bravo, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas, comentó que la actividad fue gratuita y abierta a todos los niños de la comuna. Hoy día invitamos especialmente al Club de Niños de la Industria Municipalidad de Punta Arenas a participar hoy en celebración previa al 18 de septiembre. Por lo tanto, invitamos a un grupo folclórico que se llama Espuelas y Codirón y también convocamos a niños de los encuentros de estudiantes, cosa que nos irían a ayudar hoy día y cooperar como monitores. Estas actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad, para todos los niños de la comuna. Para culminar con esta actividad se realizó un desfile de vestimentas típicas de nuestro país y posteriormente con una exquisita convivencia y una gran colación que fue compartida por los menores que conforman el Club de Niños de la Municipalidad de Punta Arenas. ¡Suscríbete al canal!